Turcafé llega a ustedes gracias al auspicio de sin depósito inicial y sin ir al banco Banco del Pacífico, innovando desde 1972 Hola a todos, bienvenidos a Turcafé, hoy estoy con dos actorazos amigos a quien quiero mucho que ya hemos conversado anteriormente con ellos, pero amerita el exitazo que han tenido en el teatro una entrevista con los dos, bienvenidos David y Víctor Arau Oigan, que tal esos llenos de Fedenador, hace años que no se llenaba ese teatro que se siente, que han sentido, que se hicieron el primer fin de semana que vieron lo que sucedió Mira, o sea, yo en lo personal, obviamente feliz, todo, el reencontrarme después de tanto tiempo con el personaje y con el público de esa manera, pero sí debía a una especie de fórmula, te voy a contar ¿Te acuerdas al inicio cuando, cómo estaba pensado el show? Sí, pues de otra manera Era de otra manera, entonces yo sí le dije a Jessica Páez, que es la directora ñaña Métele, métele circo La gente quiere ver, la gente sabe que en la Michi hay una canción que le identifica La Melo tiene una canción que le identifica Si tú no los pones y los muestras a ellos, ya, la gente va a ser, se va a quedar así como queda Y dicho eso, y es que funcionó Claro, al final fue funcionado porque es como los elementos que tiene, que tiene Jessica de teatro armados combinados con estos personajes que evidentemente, o sea, es la directora, pero quienes más conocen a los personajes Nos pasamos nosotras que no ha sido mucho tiempo, yo creo que esa función funcionó bastante bien Aparte que, mientras nosotros hablamos, estábamos pasando un montón de imágenes porque hemos podido ir a grabar una función Yo recuerdo la primera, cuando salieron por primera vez, porque aparte que tienen que ir a ver la obra Todavía quedan dos fines de semana más Sí Sale David, para la Melo Y la gente empezó a gritar cuando le ponen la música Y lo mismo pasó con la Michi Que yo, bueno, Katherine, que es Pame, también sintió lo mismo porque obviamente hay una relación afectiva con ellos Y con los personajes A mi casi se me salen las lágrimas porque yo decía que maravilla Sí Cómo la gente extrañaba a esos personajes y ustedes Cómo se sintieron porque después de mucho tiempo han vuelto a hacer algo que salió en Vivos hace muchos años De hecho Vivos va a estar en Octubre, en Fedenador, es imperdible ese espectáculo también ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo? Cómo Yo O sea, yo Yo hubo un tiempo Había dejado de hacer la Michi Como por tres, cuatro años más Tres años ¿Y por qué lo dejaste de hacer? Lo dejé de hacer porque me O sea, hay un momento que Están siempre me decían ¿Por qué no la vas a hacer? No tenía nada que ver con Mucha gente pensó que era por el tema de la censura Mucha gente pensó que era porque se había acabado el programa Mucha gente pensó inclusive que era que David no me autorizaba el primer superpersonaje Todo era falso, era una cosa mía Que yo había ¿No querías encasillarte? No, no O sea, simplemente te recordaran por la Michi O sea Dilo No, no, un ratito ¡Hala! Espérate Una fue eso Pero creo que mayormente la parte que más influyó Era que no lo quería hacer Primero la estética Porque yo estuve con Hijo de Don Juan Mucho tiempo Entonces tenía esa barba Entonces Inclusive con Roberto Chávez hablamos una vez No, mijo Ahí lo justificamos Decimos que la Michi se dejó el bigote Y yo me imaginaba Yo decía No, no va a quedar igual Porque para bien o para mal Mi cara Un bigote, una barba Un pelo distinto color Y ya cambia por completo Es otra persona Entonces Eh Eso a veces es bueno Y a veces en este caso era malo Pues yo decía No me puedo sacar a Paco de la cara Solo con ponerme el peinado de la Michi Y ya Entonces eso es una cosa Y la otra es que realmente El personaje me había saturado O sea, llegó un punto Que Que yo grababa Lunes vivo como Michi El miércoles vivo como Michi El viernes y sábado tenía función como la Michi El domingo había un evento Me invento Benéfico, no sé qué Entonces de ahí yo voy No, no, tú no mijo Puedes venir como la Michi Entonces Yo Ya Prácticamente pasaba Ya a veces me dejaba aquí abajo Porque ya ¿Para qué me vayas a quitar? O sea, llegó un punto que Natalia ya estaba chiquita Ya me miraba ya A arreglarme como la Michi Entonces no importa Porque como que Pero quiero decir Ya ni siquiera Lo que quiero decir Ni siquiera iba a un lugar a maquillarme Ya lo hacía en mi casa Entonces era como que Sentí que todo Todo Me había Se me había Te invadía Exacto Y decidí darse David David Te estás preguntando Te estás preguntando Porque si yo también lo tenía yo Porque estaba atento a tu Y Llamelo ¿Es la primera vez que hace teatro así? Teatro Llamelo obviamente Sí Como una O sea Un personaje ya dentro de Una historia con principio Con conflicto y final Sí Pero déjenme aclararles una cosa Mi bebé no es mi hijo Y entonces Es solo mi bebé Y es la primera vez que hacen una obra así los dos Los dos Me gustaría Me gustaría que me digan ¿Qué significa para Víctor Arauz hacer una obra así con David? Y viceversa Empieza tú David O sea Yo bueno para mí No Yo me siento muy orgulloso Él obviamente lo conozco Y Tengo una relación muy buena Lo quiero bastante Le tengo mucho estimo, mucho cariño Mucha gratitud también por todo Por todo el tiempo que trabajo Hemos trabajado juntos Ya Pero En estas cuestiones de teatro No es la primera vez que nos ha tocado trabajar De pronto consigo a estos personajes Pero no de manera teatral Incluso la primera vez que nos tratamos más Fue en una obra de teatro con Jaime Tamarillo En Perros Pero no estabas hablando solo No, no, no Pero sí fue la primera vez que trabajamos Pero de ahí este Para shows Pero sí Hicimos circo Con necholita Ajá ¿Tú cómo definirías a Víctor en una sola palabra? ¿Qué eres? No sé O sea Me gustaría decirlo Pero para bien O sea Claro, yo sé No, no para mal Es muy bacana Es muy bacana Y cómo ha sido para ti esa experiencia De trabajar con David Eh En esta obra De una hora y media aproximadamente De inicio Fin Es un sketch Sí Ya así Yo veía a David desde que era un bebé No, mentiras No, mentira No, no No, no Como el mundo me dice eso Es un bebé No, yo O sea Yo cuando habité una Yo antes de trabajar con David Lo digo siempre, me da mucha risa Porque Como uno dice La clásica, ¿no? Lo que yo nunca me ha dicho de ti Que seguramente irás de mí Vieja Entonces, no, vamos a creer que este tema es así, ya sabes, o sea, y yo, no, pues me di cuenta cuando empezamos que fue la obra que hicimos con perros y todo fue muy, muy espontáneo con David, nunca hemos tenido como que vamos a ver, o sea, nunca hubo como un casting ni nada, fue como que, oye, yo estaba en la obra con el mamá y me dijo, oye, ¿quieres trabajar conmigo? En ese tiempo se iba a hacer la novela de Moti y ya luego ya no, y luego mejor ahí se canceló esto, ¿quieres hacer para feliz? Le dije, dale, está bien. Y fue como, todo se fue encajando y creo que la relación de amistad y de corealidad fue como poco a poco soltándose. No sé, yo, yo, no sé, yo por ahí siento una. ¿Cómo definirías a David un matrimonio? A ti tengo una admiración muy grande por él, por lo que hace y nada, o sea, lo quiero mucho. ¿Cómo lo definirías en una palabra? Ah, en una. Ah, rayos. Recórcheles. No sé, admiración, lo admiro mucho, en serio. Y sí, es como... ¿Cuánto has aprendido de David? Muchísimo, muchísimo. De la época de todavía, o sea, ya, ya ahorita nuestra figura cambió, David en vivos, estaba con nosotros, era un compañero más, pero al mismo tiempo era el jefe, entonces era muy... Era, a mí se me hacía al principio medio complicado definir eso y luego fue como simplemente soltando, pero... Me enseñó un montón, te recuerdo, él no se te acuerdas, yo decía pareja feliz, yo tenía mi personaje que era con libreto, con todo, estaba bien armado, entonces cuando íbamos vivos, yo lo primero que le dije fue, no sé, tengo miedo, porque sí tenía miedo de hacer vivos, no sé si funcione algo, capaz no va a funcionar. Le digo, yo sí le dije, me da miedo terminar atrás tuyo diciendo, sí, no, uuuh, y esta me dijo, no, este es otro vivo, vamos a hacerlo diferente. Esta vez me explicó todo y me dio la confianza y estaba Juan Salazar, que también es nuestro director en cuatro cuartos. Y yo con Juanita también tengo una relación increíble, lo conozco un montón de años, lo quiero demasiado y fue como que se fue dando y aprendí mucho, aprendí un montón, era como que llegaba. Así fue con el celular de Michi, fue como que ya, tú vas a hacer, no, yo no, no, es que, qué hago, a Emerson, a Emerson le encanta hacer estos personajes. No, hola Emerson. Entonces, y no, Esteban me insistió, no, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú. Y te convenció. Y así como la Michi, salió Tolín, o sea, todo fue como super a la ligera. Recuerdo el sábado, uno de los sábados de las funciones que estaban ensayando previo a la obra, y David cómo te marcaba, y yo decía realmente, este, y yo te conozco y sé que no escuchas a mucha gente. No. ¿No? Y a David realmente, claro, y David te marcaba y te decía, nunca lo he hecho. Ah, el texto, claro. Claro, para que funcione. Pausa, entonces, no, Víctor, de nuevo. Y Víctor, para que escuche, tienes que tener algo en el mundo para que Víctor te escuche y lo tomé en serio. Entonces, yo miraba esa relación y decía, qué bacán, porque ese respeto aún se mantiene. Tú, David, con toda la experiencia, bueno, tantos años de carrera y de exitosa carrera, ¿tuviste temor antes de la obra o sabías que iba a funcionar? A ver, te voy a ser sincero, ha habido mucha, mucha expectativa, ha habido mucha, un muy buen feedback, y ese miedo lo sentí cuando hice la novela El Cholito. Ya, cuando hicimos la novela El Cholito y el Coavisa, pero así mismo había esa vaina de, ah, mire, es que queremos hacer la novela El Cholito. ¿Cómo? Una novela con El Cholito. Qué bacán. Era una cosa así. Cuando se dio esto de acá, y se habló, mire, que vamos a hacer la Michi y la Melo. ¡Qué bacán! Esa misma, ese tipo, ¡qué bacán! Era el que, ya, entonces, esta nota de delay que funciona, o sea, nos sorprendió mucho que se haya llenado el teatro, estamos agradecidos con el público, nos llena de orgullo saber que se lo ha llenado. Ya llevan tres días de semana llenos. Así es. Quedan dos más, y en agosto se viene una gira. O sea, saber que, saber que desde el primer fin de semana, ya, ya estaba vendido el segundo, o sea, el famoso soldado, ya, entradas agotadas. No, de soldado. No de soldado, como tú mismo te lo decías, sino de soldado. Este, eso es lo bacán con este lado, porque David, David, David toma los fracasos con demasiada, con demasiada humor, y casi no, 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 nada se toma en serio, entonces, es una cosa que, 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 que también, aprendo todos los días, porque, por ejemplo, a diferencia de David, a mí sí me asustó mucho lo de la Michel Amel, o sea, yo, cuando hablamos de las fechas, tú me diste 10 fechas, te dije, estás loca, hagamos solo cuatro, entonces, a mí sí me da, me da miedo. No, no, no. Sí, sí, yo soy, yo soy, tú, me ponen y soy así, yo soy así. No, está bien ser precavido, pero cuando tú ves un buen, cuando tú ves, no, pero, claro, pero, eso, pero cuando ves un buen, por eso ya te digo, no me sorprendió mucho, aparte que, eso sí, te digo, le ensayamos tanto la obra, tanto la obra, está muy ensayada, Sí, es que lo que pasa es que estuvimos muchos meses antes hablando. Sí, sí, estuvo muy ensayada, entonces ya, ya, o sea, mucha seguridad nos dio, obviamente, que estábamos, yo estaba tranquilo, yo estaba tranquilo, y ya, pero sí quería, sí tenía la curiosidad de el ensayo con público. Claro, que es el estreno, básicamente. Porque ahí vienen las pausas que no las tenemos, no las teníamos en el ensayo, y cosas que de pronto acá en el ensayo suenan graciosas y el público no, y cosas que de pronto no son tan graciosas que, ah, ya sé, escondámonos aquí, porque aquí hay harto como nosotras. Y han cambiado muchas cosas de la obra, van cambiando semanas antes, sí. Sí, hay cosas que van cambiando, porque igual, o sea, igual tienen la estructura de la obra, pero, pero la Michi y Melo se dan este lujo de romper la cuarta pared y jugar con el público, y esos juegos, básicamente, siempre son cosas que están pasando en el medio, porque esa sí está igual la esencia de Vivos, que Vivos siempre fue así, o sea, Vivos era, si algo está pasando, pones el dedo en la llaga, ahí, solo que con humor, pero igual lo hacemos. Pero, por ejemplo, sí, sí me pasaba a mí que me daba temor el tema de la obra, por ejemplo, porque yo decía, y le decía, se lo comentaba a Pamela el otro día, porque yo sí, yo sí me sentí muy bien con eso, porque, porque fue, porque además, además de eso fue como, es decir, José armó toda la historia, fue una lluvia de ideas, pero el que llegó con la idea de la clínica de deshomosexualización, fui yo. Bienvenidos a Sopa, centro de orientación para el abandonamiento. Entonces decía, si no funciona, me voy a sentir mal, pues muy mal, responsable, y si funciona, me voy a sentir muy bien. Lo que pasa es que somos un grupo que yo creo que tenemos mucho feeling, entonces, de una forma u otra, cuando, porque esa idea salió en un desayuno que tuvimos José, tú y yo, un domingo, ¿te acuerdas? Domingo. Que David nos pudo, por alguna razón. Entonces, y viniste un día y yo me quedé pensando, dije, eso es, y te digo, ¿por qué? Todavía no sale al aire la entrevista, pero va a salir seguramente la próxima semana. Y entrevisté a Silvia Buendía. Y Silvita le digo, oye, tienes que ir a verlo en Michigamelo. Y me dicen, no, no quiero ir a ver, ¿por qué? Porque es una burla. Es que es en España, México. Entonces yo le digo, no, le digo, no te equivoques, le dije, no es una burla. Hay una crítica súper fuerte dentro de la obra. Que la gente va, y saben, digo, por ver a la Michigamelo sí, pero si vas y ves la obra, hay un mensaje muy fuerte dentro de la obra, porque es una realidad que, y por eso les digo que de verdad tienen que ir. Porque ya no es solamente, al menos trato yo dentro de las cosas que me involucro, de siempre ir un poco más allá, sobre todo con los mensajes sociales. Creo que siempre se puede mandar un mensaje, sea lo que sea que haga. Y de cualquier manera, y el humor lo toca, o sea, el humor es así, es decir, no, se están burlando, no, se están burlando. O sea, si te puedes analizar vivo realmente, ya desde el punto de vista social, pues sí era como una crítica a todo lo que pasaba. El humor es así. Se burlaba, pues, o sea, este man, cuando vienen los conflictos de los políticos, David los hacía debatir y hablar uno entre ellos. Cuando fue lo de todos los candidatos, hace una mañana estamos viendo eso, todos los candidatos de la asamblea, los famosísimos, los mediáticos y todos los que perdieron. Hicimos un sketch en vivo que se llamaba La Farramblea, que era todo, es un mundo paralelo. Si todos esos famosos que perdieron hubieran ganado, ¿cómo sería la asamblea? Y era un desastre, pues. 100% no me manezco. Entonces, acá estaba todo el tili, tili, estaba la comadre ni sé qué, entonces, todos los que se me han lanzado, ganado. Y aparte que a veces el humor realmente sirve para mostrar realidades que no queremos ver. Entonces, sí, si tú lo ves desde el punto de vista, ay, se están burlando de él por ni sé qué, se están burlando de él por ni sé qué. Ahora, si lo ves desde el punto de vista social, es como, dices, ah, nos están diciendo, esto es lo que hubiera pasado si todos los que hubieran ganado. O sea, qué bueno que no ganar. O sea, la verdad, perdón, la verdad para mí sí fue muy acertado el tema de la clínica, de rehabilitación, porque es un tema del cual también, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, esto de las inclinaciones de cada persona, eso yo respeto, cada uno es dueño de su cuerpo y de lo que quiere hacer y de sus gustos. Desde el cerro me cansé, yo me cansé, del maltrato me cansé, yo me cansé y al closet no volveré, no volveré. Y gracias a Dios vivimos en una libertad, que podemos salir a las calles. Han habido leyes que justamente lo que han evitado es eso que existía hace muchos años atrás, esa señalar con el dedo discriminación, marginación. O sea, estamos muy tolerantes a eso, pero no, más allá de que si a mí me guste o no me guste, yo no voy a usar la violencia para eso. Y este caso, porque hay clínicas de rehabilitación, esto no es una enfermedad, esto es una cuestión que ya está en cada persona. Las clínicas de rehabilitación son justamente para los enfermos. Cuando hay enfermedades de drogas, ok, se los trata como enfermedad, bacán, pero este tipo de cosas no. Más allá de que es una enfermedad, es una estafa adicionalmente. Sí, claro. ¿Por qué? Sí, porque encima les cobran un montón de plata. Obvio, o sea, es un negocio. Y es una transgresión a la libertad del ser humano. Sí, entonces, obviamente hay familias que no están de acuerdo, es verdad, y buscan una solución porque creen que es un problema, pero no es así, ¿verdad? Entonces, ese tema a mí me pareció muy acertado porque de pronto sí es bueno verlos a ellos en esos conflictos, tanto a la Michi y a la Melo, porque son dos personajes que siempre han estado en situaciones totalmente distintas, pero ya en una situación de riesgo irreal, y muy real. Y adicional, también dentro de esta clínica, teoría, tratan de deshomosexualizar de formas ridículas, como la mayoría de las clínicas son. Entonces, junto a Andrés Garzón también, que es un gran aporte dentro de la obra, le vamos a hablar de que fue el correo comercial. Niño, pa. Siempre hay una nueva forma de hacer las cosas, porque lo instantáneo es la nueva tendencia. El mundo cambió, y tu banco también. Por eso te presentamos Onboard BBP, la nueva aplicación de Banco del Pacífico, para abrir una cuenta de ahorros desde donde estés, en pocos minutos, sin trámites, con reconocimiento facial, geolocalización, sin depósito inicial y sin ir al banco. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. ¿Sabías que desde los 25 años tu cuerpo empieza a perder colágeno? Llegó al Ecuador el mejor colágeno, colageína de Nature's Garden. 100% con colágeno hidrolisado. Ya saben, colageína de Nature's Garden. La Michi. ¡Masta! La Melo. ¡Bebé! Un encuentro inusual. Un duelo de coquetería en un resort afrodisiaco. Bueno. Perdón, paradisiaco. ¡Buscándalo! Más allá, este es bien. Aquí vivirán su peor pesadilla. Buenas tardes, señoritas. ¡Ay, comité, bienvenido! Bueno, que yo, por favor, llévenme estas cosas a la venta. Oye, espérate. ¡Súbal, súbal, súbal! ¡Ay! ¿Qué pasará con ellas? ¡Policía! ¡Descúbrelo en el Teatro Federador! Este 26, 27 y 28 de julio. Entradas a la venta en Ticket Show. No saben lo que estoy haciendo porque es que ya llegó del Banco del Pacífico On Board. Facilísimo abrir tu cuenta de ahorros porque lo puedes hacer sin trámite, sin depósito inicial y lo mejor, sin ir al banco. Todo desde acá. Porque lo digital es lo máximo y el Banco del Pacífico, mucho más. Ya saben. ¿Qué tal el aporte de Andrés Garzón dentro de Lava? No, increíble. Andrés es un actor que yo conozco desde hace mucho tiempo. Sí, ese es el pollo, ¿no? Te conoces a todos desde hace años. No, 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 soy luna. Con Andrés nos reíamos, con Andrés nos reíamos porque una vez... Soy luna. Soy luna. Soy luna. Una anécdota con Andrés que me hubiera hecho, otra vez estamos conversando, es que cuando yo tenía unos 14 años, 15 años, yo estaba haciendo mi horario de entrenado, pero con billetes. Ah, como esperé, mi niñata bandida. Y el carro, venían de una gira y pasaron por mi pueblo, por Buenafé. Y el carro se les dañó, se les ponchó la llanta. Y todito, o sea, nunca pasaba nada más. Pero imagínense, le hemos... Todos se enteraron y las enteraron. Y fuimos a saludarlo. Y yo leí la mano, ¿no se acuerdan? Yo leí la mano todito. Dice, ¿qué? No había... No había el celular. ¿Cómo tomabas la cámara? Y yo tenía una cámara, pero tenía arroyo. Y anda, cumple arroyo a esa hora. Ya no, pues. ¿Y qué dijiste? Estábamos ahí. Ah, ¿te dibujó o qué? No, no me saludó. Estábamos conversando. No olvídalo, le digo nada. No, a trabajar con Andrés es bacán. Es más sencillo. Yo también trabajé con él hace muchos años atrás, cuando éramos compañeros en la mueca. Claro. Ya. Y siempre, siempre para mí ha sido un gusto de aprender de él. ¡No! ¡Oye! ¡Deja! ¡Oye! ¡Estoy descontrolada! ¡Estoy descontrolada! ¡Ya! ¡Cacho! ¡Se los juro! ¡Cacho! ¡Yo! ¡Los voy a hacer cambiar! Porque si no, ustedes me van a sacar canas verdes. Traje también en la novela El Chulito, aparte del elenco de la novela. ¡Ah, sí, no! Ya. Entonces, obviamente, yo siempre así como que alguna cosa, Andrés hace mucho tiempo, hace unos, también unos cinco o seis años, y que, ¡Hola! Sí, hice un cortometraje de unos años viejos, y con Marcelo Vargas, hicimos una codirección ahí, y así mismo para el personaje tal, Andrés, sí, Andrés, o sea, a él siempre lo tengo presente. Y cuando se habló acá, pareció fantástico. Sí, todo el mundo dijo que sí, además, recorrando de lo del trabajo que hicimos con David, que fue perro, el primer trabajo que fue con Jaime, ahí estaba Andrés también, pues Andrés era el señor blanco, y Pajardo era el señor amarillo. Oigan, ¿y qué se viene después de la Mechilamelo? Vivos en octubre, ¿no? Enferenador, el reencuentro de vivos. Vivos en octubre, vamos a hacer reencuentros, sí, de vivos, en el mismo teatro. Una cosa muy bonita, muy nostálgica, creo que va a ser súper divertida. Creo que va a ser un gran espectáculo. Nos vamos a reír un montón, porque el otro día estábamos hablando de eso con Roberto, y vamos a hacer Fusilero y Macreadito, vamos a hacer Estrellita Solitaria, creo que se llama así. Ajá, Solín, claro, el estilo, todo mezclado con videos, con cosas en vivo. Es un producto chévere. Eso va a quedar bien, y va a ser muy bonito para nosotros, al menos, a veces uno pasa por ciertos momentos, que sí es como agradable encontrarme con proyectos que ya había dejado como en el pasado, y que no era que nunca los iba a volver a hacer, sino que no sabía cuándo los iba a volver a hacer. No tenía idea cuándo iba a volver a hacer, la Michi. Entonces, no tenía idea, David y yo habíamos hablado mil veces de lo de la Michi Melo, pero yo pensé que nunca se iba a dar, porque entre los tiempos de David, se eran sentados, a ver, vamos a trabajar, y David y yo nos producimos. Es que hay que hacer que las cosas pasen. Exacto, entonces, igual ahora lo de... Lo de vivos. Lo de vivos, entonces sí, en teatro me están pasando un montón de cosas súper interesantes, reciente tenía rabia con Sebastián. Que fue maravillosa también. Tuvimos... Fantástico. Aparte que Sebastián es un maestro realmente. Entonces están pasando cosas interesantes en el teatro para mí, que hacen que la balanza se entiende. Y la gente, pues en agosto vamos a estar, ¿por dónde? También aquí en Guayaquil, posiblemente Santo Domingo, en Manta. ¿Y el próximo año se viene la segunda parte? No. Ah, no, sí. La Michi y la Melo 2. Después de la locura. Hay que ver qué sale para esa fecha. Invítenme a la gente al teatro estas últimas semanas. Bueno, nada, invitarlos a todos a que vayan a ver La locura, todo locura con la Michi y la Melo. Tú lo sabes. Ya lo sabes. Todos los bebés que vayan, los esperamos. No te irías a una piscina y para esa caserza. Me costa que no te asustaste. Vamos a ser, agarró duros. ¿Qué? Póngelo aquí, póngelo aquí. Pongo una niñecita. Ahí voy a ir cargo de la java. Ahí voy a ir, ahí sale. Sí, es un pirompo hermoso. No me sale. Dime algo lindo. Esto es algo, güey. Sí, lo mismo puede tomar una cucharada, como que estuviera raspando pocolón, no. Y gracias a todos por estar en sintonía de Tour Café. Gracias chicos, siempre es un placer. Pero no hay café, esto es un robo. No, hoy día es Tour Café. Y de verdad que es un placer siempre conversar con ustedes. Gracias. Estar y trabajar con ustedes y todo. No, no, no hay presupuesto. Me parece ya... No puedes más con los terribles dolores en el cuerpo que no te dejan trabajar. Rugas están acabando con tu día a día. No quieres salir ni ver a tus amigas. El consumo de colágeno como suplemento tiene una gran importancia en el organismo, porque retarda el envejecimiento de las células, disminuyendo las arrugas, actuando directamente en la hidratación de la piel. Luce 10 años más joven, cuidando tu salud con colageína. Encuéntrala en nuestros puntos organizados en todo el país. Un producto de Nature's Garden.